Bienvenidos al emocionante Estadio José María Minele en Mar del Plata. Este lugar es realmente especial para los fanáticos del fútbol. Inaugurado en 1978, se ha convertido en el estadio principal de la ciudad y es increíble. Construido para la Copa Mundial de la FIFA de 1978, Argentina, el estadio rinde homenaje a José María Minele, una leyenda del fútbol argentino. Tiene una capacidad para albergar a más de 35.000 espectadores. Las cuatro torres de iluminación hacen que los partidos nocturnos sean realmente espectaculares. El estadio José María Minele ha sido escenario de momentos futbolísticos inolvidables, como los partidos de la Copa Mundial de 1978 y los encuentros de equipos locales como Aldocibi y Alvarado. Pero hay más, también ha albergado competencias de atletismo, recitales de música y hasta partidos de rugby y hockey. Es un lugar lleno de vida y emoción.